Yo tengo una prendita con ella, porque es ella que no la visitó Yo tengo una prendita con ella, porque es ella que no la visitó Ahora le voy a hacer un merenguito, para que se le quise la pena Ahora le voy a hacer un merenguito, para que se le quise la pena Y le demostraré que el amor es sincero y sin interés Porque el que no pierde la fe, puede conquistar un corazón Y le demostraré que el amor es sincero y sin interés Porque el que no pierde la fe, puede conquistar un corazón Y le demostraré que el amor es sincero Ahí viene, ahí Ay, como yo estoy seguro que tengo un cariñito que no me olvida Como yo estoy seguro que tengo un cariñito que no me olvida Puedo abrirte saltar en la vida, porque mi cariñito es sincero Puedo abrirte saltar en la vida, porque mi cariñito es sincero Y tengo que volver a cantar, para que completa mi amada Puedo hacer un ser en la vida, porque mi cariñito es sincero y sin interés Pero ser en la vida, cuando se ama, se le hace imposible olvidar Puedo abrirte saltar en la vida, porque mi cariñito es sincero y sin interés Puedo abrirte saltar en la vida, porque mi cariñito es sincero y sin interés Ay, yo voy a complacer a mi adorada, y ahora le voy a hacer una visita Yo voy a complacer a mi adorada, y ahora le voy a hacer una visita Para contarle cosas bonitas, de esas que tengo yo reservadas Para contarle cosas bonitas, de esas que tengo yo reservadas Y le demostraré que el amor es sincero y sin interés Que es el que no pierde la fe, puede conquistar un corazón Y le demostraré que el amor es sincero y sin interés Que es el que no pierde la fe, puede conquistar un corazón Y se queda, se queda Júrelo 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 Júrelo